Así lucía el teleférico, juego mecánico de la feria ganadera Expo Guadalupe Nuevo León, el cual sufrió una falla y se desplomó, provocando que cuatro personas resultaran lesionadas, aunque no de gravedad. Personal de protección civil y paramédicos de la Cruz Verde atendieron a los heridos, al tiempo que se ordenó la suspensión del resto de todos los juegos mecánicos. La tradicional feria Guadalupe, que se realiza en los terrenos de la Asociación Regional Ganadera, es visitada por miles de habitantes de la zona metropolitana, atraídos por la presentación de espectáculos artísticos, venta de productos artesanales, comidas y lugares de diversión para personas de todas las edades. Ante dicha situación, las autoridades del municipio de Guadalupe confirmaron que en el accidente resultaron lesionados dos adultos y dos menores, quienes fueron trasladados a diferentes hospitales para su valoración médica.